Bien, les voy a mostrar qué medidas vamos a utilizar para nuestra blusita del traje. Vamos a utilizar esta medida. Van a tomar medidas con una cinta métrica todo el contorno del pecho o del tórax de aquí de nuestra niña. Desde las axilas, toda la vuelta, toda esta parte. Esta sería nuestra primera medida. ¿Cuánto voy a utilizar yo? 66 centímetros. Todo el contorno. Esta sería nuestra primera medida. De esta parte nada más vamos a guiarnos. De la cintura ya no vamos a tomar medida, ya que es este material, ahí nada más ya podemos acomodar cuando le colocamos la blusa. Voy a coser también aquí al margen de la blusita, los costados, el pega-pega o velcro, el ancho. Es ahí donde yo puedo reducir la cintura. Y ahora lo que necesitamos también es el largo, desde aquí hasta la cintura. Yo utilizo 20 centímetros. Ahora, con estas medidas vamos a aplicar el modelo de nuestra blusita. Bien, amigas, ¿cómo vamos a llevar las medidas a nuestra hojita para que luego lo apliquen en su material? Vamos básicamente a realizar todo con la figura de un rectángulo. En esto, es todo el contorno de los 66 centímetros. De aquí hasta aquí. Desde esta parte hacia abajo, los 20 centímetros. Lo que he sacado de acuerdo a la medida que necesito. Ahora, yo le dejo aquí un margen para el pega-pega o velcro de 5 centímetros. Esto es opcional, pueden poner también el delgado o un cierre. Yo le pongo el ancho para poder sacar la cintura al momento de colocarle ya el traje. Esto le voy colocando exacto y esto siempre me sobra en la cintura. Bien, como no tan fácil, lo básico, un rectángulo. Ahora, aquí también le voy a dejar lo que es sobre del material o en medida, si desean, de 7 a 9 centímetros. ¿Para qué? Esto yo lo dejo hasta aquí nada más, aquí en el velcro ya no. Para cortarle unos ciertos flequillos o flecos en toda esta parte. Esto también ya queda forrado con cinta de embalaje de acuerdo al material que estén usando. Revista, catálogo, papel periódico, envolturas, cualquiera. Ahora, después de esto tenemos que... Esto va a la espalda. Como ya se habrán dado cuenta. Esto a la espalda, esto también da la vuelta. Entonces, la mitad de nuestra blusa sería por aquí. Esto sería la parte delantera. Y lo demás iría atrás. Bien, todo lo que les acabo de mostrar aquí voy a aplicar en el material. Simplemente voy a unir con mi cinta de embalaje toda esta parte y también voy a forrar todo nuestro papel a las medidas que tenemos. ¡Vamos! 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 Bien, lo que voy a hacer ahora es medir los 20 centímetros para dejar el fleco. Hasta aquí nada más. Y así, el otro extremo también para poder medir. Bien, ya tengo la medida de los 20 centímetros. Esta línea es lo que divide esos 20 centímetros. Aquí ya vamos a cortar para hacer los flecos, pero antes de eso voy a colocar una telita. Lo voy a coser a máquina todo este contorno, solo hasta la medida de aquí, hasta la rayita. Ahí nada más. Eso es lo que voy a hacer. Pero en todo caso también, si tienen cuidado, esto es resistente. Le pueden colocar así directo en el traje y aquí también tienen que unir de alguna manera que no se le salga a su niña. Como yo alquilo también los trajes, necesito que quede bien seguro la parte que voy a elaborar. Bien, ya coloqué nuestra telita. Pueden apreciar ahí. Y esto va a ir de esta forma. Ahí. Ahora, voy a colocar mi pega-pega o velcro en esta parte. Este aquí. Y este por la parte de adentro. En el margen de los 5 centímetros. Para poner así encima. Bien, como les mencioné, he cosido aquí el pega-pega. Ahí está. Aquí también está el otro. Esto al doblarlo nada más ya lo vamos a unir. Y fácil para colocarle a su niña. Y para que no le moleste el material, forrado. Ahora sobre él vamos a seguir trabajando. Esto también lo voy a cortar de una vez, los flequitos. Tengo aquí el margen de lo que he cosido. Aquí. Y hasta ahí voy a cortar. Noten, vamos a cortar pequeños tirantes. Como ya les mencioné, como unos flecos. Bien, terminé de cortar todos estos flequitos. Y miren cómo queda. Esto ya va a tapar parte de las costuras que tenemos en nuestra falda. Queda muy bonito esto. Ahora lo que le vamos a colocar son los tirantes. Bien, tengo aquí ahora en papel periódico la blusita. Las mismas indicaciones que acaban de realizar con los catálogos o revistas. Es lo mismo. Ahí tienen el pega-pega. Los flequitos, el forro de la tela y todo el rectángulo. Bien, ahora lo que les quiero enseñar es cómo colocar los tirantes que van a los hombros. Les voy a hacer un pequeño dibujo de lo que vamos a realizar y la medida que necesitan para esta parte. Lo que necesitamos es la medida de los brazos, o es decir, todo el contorno con un poco de los brazos abiertos. Por ejemplo, así. Que los brazos estén un poquito abiertos, no cerrados de sus niñas, no pegado al cuerpo, sino así, un poco abierto, para que no quede muy junto todo y no se incomoden. Entonces, nuestra blusita hasta el momento va hasta aquí. Todo el rectángulo va hasta esta parte. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a poner este plástico de bolsa aquí en esta parte. Todo el contorno. Entonces, quedaría de esta forma nuestra bolsa. Eso es lo que les voy a enseñar ahora. ¿Qué medida necesitan? Así como les mencioné con los brazos un poco abiertos, todo el contorno. En mi caso, mide 90 centímetros. Y esto tiene que estar flojito, amigas. No lo hagan ajustado. Flojo. Y aquí ya vamos a decorar nuestras flores. Aquí pueden poner flores de cualquier material que ustedes prefieren. Toda la vuelta. Ahora, ¿qué ancho vamos a utilizar? Dependiendo del material. Yo voy a utilizar esta bolsita. Voy a utilizar este ancho. Lo voy a doblar. Y va a quedar aproximadamente de unos 5 centímetros. Eso nada más es lo que necesitamos. Entonces, vamos a cortar nuestra bolsa plástica para indicarles ya dónde vamos a coser. A qué distancia vamos a coser en la parte delantera y en la parte de atrás. Bien, tengo mi bolsita aquí. Voy a medir esto. Mide aproximadamente, exacto, 45 centímetros. La mitad de los 90 que necesito. Ya que está de doble, sería mucho mejor. Entonces, tan solo yo voy a cortar las asitas. Vamos a cortar los 90 que necesito. Oye, vamos a cortar las asitas. esto también vamos a cortar bien entonces tendría yo la medida aproximada que necesito ahí está 91 queda eso es lo que voy a usar no hay ningún problema un centímetro más y eso tan solo ya lo voy a doblar y aquí ya con silicona voy a pegar las flores esto va a ir en la parte delantera esta parte incluso lo podemos doblar mejor por atrás para que no quede esta bolsita que está sobresaliendo esto será la parte delantera y esto en la parte de atrás esto va a dar exacto ahora vamos a ubicar esto en la blusita que acabamos de coser bien entonces en nuestra blusa lo que necesitamos es saber la mitad de esta blusita aquí está el pega pega lo velcro ahí nada más lo doblan y pega pega queda aquí y aquí ya tendríamos nuestra mitad acá también está exacto aquí incluso ya le hice una marca aquí es nuestra mitad noten la mitad necesitamos la mitad ahora aquí es lo que vamos a ubicar nuestra bolsita para poder coser y una vez que lo tienen aquí plano vamos a meter desde esta parte así doblada ocho centímetros esto es para darle espacio para que entre los brazos aquí unos ocho centímetros aquí también lo mismo en la parte de atrás igual y aquí también bien ya tenemos ya marcado nuestras divisiones en esta parte vamos a coser en esta parte coser o pegar tiene que estar bien asegurado eso sí y lo mismo va a ser aquí aquí cosido o pegado hasta aquí nada más esto sí hasta acá todo esto va a estar libre no se cose ahí va el bracito ya que tenemos estas divisiones ya podemos abrirlo para mostrarles ya cómo van a coser van a comenzar desde esta parte una vez que ya tienen así su bolsita esto les va a guiar la mitad de toda la bolsa o también si no tienen esa mitad doblan así allá en la mitad la mitad sí o sí va aquí en la parte delantera ahí en esta parte al filo hasta aquí nada más se cose donde hemos marcado luego esto para que entre el brazo igual desde esta parte ponen ahí hasta aquí y esto se queda libre de la otra forma seguían por esta mitad vamos a coser hasta esta parte los ocho centímetros y luego esto también hasta el final ya hasta el final y donde está la rayita hasta aquí nada más y esto queda para el brazo nada más es lo único que vamos a hacer ahora bien he realizado lo que les he mencionado aquí he cosido al borde bueno yo lo he cosido a máquina ustedes ya a mano lo pegan ven la forma más cómoda como puedan hacer aquí también así y aquí en el centro ya les indiqué cómo dividir también bien esto queda para los modelos que les estoy mencionando en el video así donde encima de esta bolsa vamos a pegar las flores con silicona es mucho más fácil todo el contorno y esto le va a quedar a los costados del brazo de tu niña a los costaritos así como les mostré en el dibujito así acá en esta parte pero si tú deseas que quede acá arriba en esta parte sería esto nada más lo modificas de aquí muy fácil noten lo doblan un poquito nada más será esta parte formando un triangulito ahí y quedaría ya arriba igual acá en esta parte también y ya tendrían en la parte de arriba la blusita así los tirantes sobre todo la búsqueda en la parte de arriba pero